Y ahí hemos contado con todo el apoyo y el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto del Gobierno de la República. Fuimos a gestionar poco más de 100 millones de pesos que hacían falta y que sin lugar a dudas tendremos buena respuesta para finalizar y para iniciar. Queremos iniciar con esa gestión y licitar en el mes de mayo para que las obras estén listas al 31 de diciembre de este año.